El crimen ocurrió durante la mañana de este jueves se desconoce por qué ocurrió este homicidio y la identidad del homicida. Agosto, el mes más violento de lo que va del año en la ciudad de Tijuana, se registraron 181 asesinatos en dicho municipio fronterizo de acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un llamado al Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, a no revictimizar ni estigmatizar a quienes son víctimas de un delito, particularmente en casos de feminicidios. Los terrenos invadidos en la zona de Valle Verde, además de ser propiedad del gobierno del Estado, corresponden a las áreas recreativas de la colonia, por lo que no podrán ser ocupados, señaló la delegada del INDIBI, Aurora Insunza. El Consejo Municipal Fundacional de San Quintín solo tendrá funciones de planeación y consulta. El gobierno municipal encenadense seguirá ejerciendo las funciones y acciones de gobierno, puntualizó la diputada Miriam Cano Núñez. La Comisión Estatal de Derechos Humanos